¿Qué es Chanel? Chanel es una niña de 8 años que ingresó el 2 de octubre al instituto por emergencia. Ella sufrió un accidente por explosión de balón de gas junto con sus dos primas. Las tres ingresaron a la tarde, 6 de la tarde. Todos acudimos de inmediato a la emergencia para atenderlas. Ella sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 24% de su cuerpo. Durante su estancia, que ha sido aproximadamente un mes y medio, ella ha sido sujeta a tres cirugías. Y finalmente hoy día está saliendo de alta con la alegría de su familia y de nosotros. Soy mamá de Chanel, me llamo Rubí Zamudio Mesa. Muy agradecida con el hospital de San Borja, el hospital del niño. Mi hija ha evolucionado bien, el tratamiento, todo, la han entendido bien. Buenos doctores, terapias, todo. Muy agradecido con cada uno de ellos. Muchas gracias al hospital del niño de San Borja. Todos me han tratado bien. Gracias por cuidarme y atenderme acá como me han tratado. El mejor regalo para Navidad es estar con mi hija, pasarla bien y que sí voy a estar con ella. Navidad es tiempo de esperanza. Gobierno del Perú. El Perú primero.